Hola, soy Dora, tengo 15 años. Desde muy pequeña, mi mamá me enseñó que yo, como niña y ahora como adolescente, tengo derechos, pero que no siempre se respetan. Un ejemplo de ello son las niñas y adolescentes embarazadas. Sí, hay niñas y adolescentes embarazadas. En la región donde vivo, Las Américas, cerca de 10 millones de niñas y adolescentes quedan embarazadas cada año. Nuestro continente tiene la segunda tasa más alta de embarazo adolescente y lamentablemente va en aumento, interrumpiendo nuestros sueños y proyectos de vida y afectando severamente nuestra salud física y mental. Aunque no lo crean, en nuestra región aún existe una cultura que nos culpa por las violencias de las que somos víctimas y que justifica a quienes nos hacen daño. Esto tiene que cambiar. Para que nuestros derechos se cumplan, disfrutemos de nuestra niñez y adolescencia y vivamos libres de cualquier forma de violencia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a los países adoptar medidas, políticas públicas y leyes que impulsen nuestra autonomía, que nos protejan y que nos permitan disfrutar de nuestros derechos, acceder a la educación, a servicios de salud integral y a métodos anticonceptivos. Asimismo, que promuevan la educación integral en las escuelas y la educación sexual integral libre de estereotipos y centrada en la ciencia para que, de acuerdo a la edad de cada niña, podamos tener una mayor comprensión sobre qué es la violencia sexual, las relaciones sexuales y afectivas y qué significa decir no cuando algo no nos gusta. Estos son algunos de los pasos que contribuirán a que la violencia y los embarazos precoces se terminen. Nosotras, las niñas y adolescentes, queremos una región justa y libre de violencias, para que podamos ser las mujeres que queremos no solo en el futuro, sino también en el presente. Para conocer más sobre qué hace la comisión, acceda al sitio cidh.org.